Hola chicas, este es un video petición para Tati Torres, creo que se llama así, de los borradores que tengo aún disponibles en mi tienda para intercambios. Le dije que eran pocos, pero aún así ya me pide el video, entonces vamos a empezar. Primero tengo este set, este otro, es el malto. Este de chocolate, bueno, de tablinitas, huele a chocolate. Esta de barra, con olor a agua, huele mucho a agua. Este de manzanitas, que también tiene aroma. Este de libritos, con cuatro. Este con frutitas. Este, que es un rodillo, goma y abajo trae otro por a dos. Este, un paquetito. Este otro set, tiene malitos y este que parece a My Melody. Este de pizza. Estos que son para rebanar, son chiquitos. Este de una donita. Una pizza. Unas tartas. Este set de animalitos. Este pastelito. Este heladito. Unas papas. Otra tarta. Este paquete. Este borrador. Este borrador. Este borrador. Estos borradores largos para rebanar. Estos modelos. Estos de Ismael. También para rebanar. Este de un baloncito. Estos de un paquetito, que son los mismos que estos, pero estos ya vienen en paquetito. Este borrador. Este borrador. Este borrador pastel. Esta grandecito. Esta bolsita con verduras. Otro hostas. Otro set. ¿Qué es este? Un pastel. Este... Un soldadito. Un robot. Este de ositos. uno de celular blanco, otro blanco, uno rosa, esta, otro rosa, una paleta, una carita de asmal, unos chícharos, una sandía, un helado, un pastelito, unos platanitos, una chanclita, unos de smile, unos de corazones y dulces para rebanar, este sed que trae, no sé, parece más bien a que hay tori, este de una mochilita, también hay chisita, otro de ositos, uno de corazón, otro de donas, un mini pastelito, una de estas como malteada, un helado, una bolsa, un pastelito, otra galletita, una soda, una pizza, un pastelito, un sándwich, una hamburguesa, una piña, otra carita de asmal, una rebanada de pizza, unos borradores de cápsula, una tona, otro helado, otro sed de libritos, pero este con tres, estos de un ratoncito, y por último, este huesito que trae vueltas rebanadas, me pediste también que te mostraran los memopads, y bueno, tengo este de Relacomod, que trae estos dos modelos, este y este, los libritos, que es este de Relacomod, que es este de Relacomod, que es este de Relacomod, este otro, este otro, trae estos, y los decotips, que vos también me pediste, pero, obviamente si te los muestro uno por uno, que tarda, un siglo, por ahí hay unos de Panquelcitos, Kawai, Gatita Mary, Mickey Mouse, Estrellitas, bueno, pues esto sería todo, te mando un saludo, y pues ya saben, si quieren saber los precios de todos mis productos, pues visítenme en mi página de Facebook, Bye.